MANTE DE VIRTUAL SURVIVORS No tiene ni un mes desde que ha salido, no cumple ni un mes Tiene muy buena pinta, se llama Last Whisper Y la historia dice, el gobierno ha intentado esclavizar a la sociedad Y como no lo ha conseguido gracias a un grupo de supervivientes Que se hacen llamar Last Whisper, como se llama el juego Pues el propio gobierno soltó un virus que ha dejado a la gente entre mutantes y zombies descerebrados Esa es la historia y aquí estamos Otra gente se refugió en los subterráneos Un poquito a lo Fallout Y este personaje ha nacido en los subterráneos Así que vamos a ver que tal Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos le podéis dejar un buen like Un buen me gusta, un buen me sirve Vamos a ir viendo todo lo que nos ofrece Y ya sabéis que si no os queréis perder nada os podéis suscribir para más Vale, aquí tenemos un vendedor También parece ser que el dinero son microchips Que los microchips también parece que en la historia era lo que utilizaba el gobierno para Para tener a la sociedad esclavizada Vale Parece que va a ser la moneda de intercambio Y aquí pues más Vale Espero que no sea muy difícil conseguirla También tenemos por supuesto un menú de crafteo y demás Vale Tenemos misiones Misiones principales Habilidades Un mapita Vale Todavía no está desarrollado al 100% como veis Tenemos esto Y esto que todavía no está desbloqueado Pero parece ser bastante bastante grande Vale Tenemos un mini tutorial como en todos estos juegos Me gusta que lo haya Para bueno Para ir empezando Y pone recoge 10 piezas de madera para fabricar y construir Me han dado una M4 por el lanzamiento del juego supongo Por tenerlo ahora hace poquito Me imagino Entonces ya tengo una M4 chavales Pues venga Pues ya estamos ¿no? Pues ya estaría las chanclas Odio las chanclas Tanto en la vida real como en los juegos Y parece ser que dentro del propio inventario A ver Me lo tengo que equipar Si vale 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 Así es como se equipa Las chanclas si por mi fuera ni me las ponía Esto cuando lo vea un amigo se reía bastante de mi Porque es lo contrario a mi Vale Entonces Ya tenemos M4 Pero por lo que veo ahí faltan balas ¿verdad? M4 sin balas pues poca cosa va a hacer Así que vamos a dar por madera Por supuesto se me ha olvidado chicos decir que tiene cooperativo Vale Tiene cooperativo Así que para que lo sepáis Vale Así se rebusca Libro satánico Objetos para vender Vale Mirad que guapo eh O sea tenemos aquí Una máquina recreativa Que se podrá usar según esto Para ponerlo en tu casa Vale O sea que se pueden hacer casas Baules Lo típico que me gusta a mi De los juegos de supervivencia Vale Ordenador antiguo Precio cosa para vender también Hay muchas cosas Para ir vendiéndolas Y con precios decentes Y acabo de salir del poblado este Así que tiene pinta de que el dinero no será un problema muy grande ¿No? No amo de jardín para vender Yo lo usaría para decorar Bueno Hostia mira ya hay un zombie Acabo de coger un coche y es tan fácil como eso Como arrancarlo Supongo que habrá que estar pendiente de la salud O sea de kits de reparación Típico Y de gasolina Pero no Parece ser que no hace falta venderlo como tal ¿Vale? Vale mira esto Supongo Bueno no Mochila pequeña es la misma que tengo yo Así que no la voy ni a coger Esta mochila ya es más grande Vale vamos a probar el combate Por primera vez Parece ser que los bichos te detectan fácil ¿El número es del grupo que te viene o qué? Vale No parece muy complicado Ah te dan microchips también Perfecto Vale pues ahí lo tenéis Luego hay mutantes y hay bichos más fuertes Así que no nos confiemos ¿Vale? Que para algo hacen falta las armas de fuego y las balitas Ya sabéis Y de momento pues tengo que decir que me gusta bastante Tiene una pinta Es verdad que yo no soy tan exigente como otra gente A mí me vale con que sea un survival al uso Tenga sus cositas Tenga cooperativo A mí esas cosas me flipan ¿Vale? Simplemente con lo que estamos viendo a mí me gusta mucho Y el tema del loot me está gustando Porque no escasea Es verdad que en algunos Uh mochila grande Perfecto Pues lo que decía Hay alguna gente Que es perfectamente comprensible Mierda me comió Me comió eso sin querer Quería soltarlo Hay alguna gente a la que no le gusta que haya demasiado loot Yo prefiero que haya loot A que no lo haya La verdad ¿Vale? Que se pasen un poquito A que se queden cortos Aunque entiendo que haya gente que no lo vea así ¿Vale? Vale, como veis Vamos empezando a tener sed Y un poquito de hambre Vamos a comernos Esto Que es tan fácil como darle al clic derecho Estos son balas de pistola Y de agua No tengo nada Pues ya veré como se consigue el agua Porque cuidado Que puede ser un problema ¿Vale? Combustible Vamos jodidos Por cierto No tiene maletero el coche Tío Vale El juego Acabo de comprobar Gracias al coche Que tiene primera persona ¿Vale? Así que el que le guste La primera persona Aquí tiene Por ponerle ya un par de pegas al juego Que bueno Está en desarrollo completamente Tiene un mes el juego Decir que Bueno, para mí debería tener El maletero funcional A no ser que no esté viendo yo Como funciona Ya, vamos a vender Empezamos vendiendo Un taladro Vender artículo Bueno, se pueden seleccionar varios a la vez No, hay que ir poquito a poco Parece Vale, pues mirar Vendiendo unas cosas que tenía Que he encontrado en el primer puente Y en la primera casa del juego Me he juntado con casi 1500 microchips ¿Vale? Así que no está nada mal Podemos comprar botellas de agua Bastante baratas Vale Aquí tenemos un científico con el que hablar Pero dice que no es el momento Porque hay radiación Yo supongo que Podríamos conseguir Equipamiento Contra esa radiación Para poder hacer algo Una misión O cualquier cosa Mirar ahí Es la segunda vez Que veo eso Vale A ver si puedo hacer zoom No No demasiado Pues ahí hay como una bola rara Como algo mutante Y ahí como Lo veis ahí mejor ¿No? Como radiación Así que supongo que eso será Otra cosa importante Otra mecánica He tenido que dejar el coche aquí Me he quedado sin combustible Parece ser que va a ser El bien Más necesario En el juego Más difícil De conseguir Y he llegado A este edificio Grande ¿Vale? ¿Es una prisión? No No sé Pero parece interesante Vamos a entrar Vamos a Lotear un poquito El 5 quizás sea el nivel ¿No? O algo así Del zombie O la dificultad El número digo O el anterior ponía un 2 Y eran más fáciles Enhorabuena Que pasa He subido de nivel ¿No? No me fijaba Ah vale Si es una comisaría Pon aquí police Pues esto es muy importante En todos los juegos Ya sabéis Ahí hay una noria Me recuerda eso al Chernobyl Vale Típica imagen de Chernobyl Y el mapa parece grande Porque he estado viendo Cuanto me muevo En lo que me he movido Y me he movido Bastante poco O sea De aquí Aquí llevo como 5 minutos De vida real Y vale Y las Estoy viendo aquí Que las estas Bueno no Perdón ¿Quién soy yo realmente? Y ahí la cuestión ¿No? Vale Si eso es una misión Simplemente O sea Yo estoy aquí Y como veis Aquí también aparece El nivel de los bichos Del 1 al 10 Esto supongo que serán misiones ¿Vale? Me gusta el mapa La verdad Bueno Puntos de interés Ciudades O sea Pueblos Ciudades Mercaderes Y zonas seguras ¿Vale? Vamos a entrar aquí Que siempre mola Una pala Dicen que es Buen arma Así que 25 Tiene 10 puntos más de daño Que lo que estoy usando Yo ahora Lo tenemos Cajón militar Mina terrestre casera Nacho Esto Poco uso Le voy a dar Me esperaba otra cosa En la comisaría Estoy encontrando Muchos objetos Para vender Caros Pero Poquito Poquito objeto De utilidad ¿Vale? Hay bastantes Ah mira Si, si, si Que se gastan Las armas O las herramientas En general Entonces si que voy a ir Cogiendo palas ¿Vale? Que las estoy dejando Porque si que parece ser Que se gasta Lo que viene del principio Parece ser que no Mira, mira Cuidado Parece este Buen sitio Lo que pasa es que ahora No se si me van a quedar Ganzúas Mira Tenemos un casco ¿Vale? Buen ardo Ahí lo tenemos Lo tenemos Cuidado ¿Qué es eso? Otra arma Pero sin balas Entonces voy jodido Sin balas No hacemos nada Chicos La primera Pues que suerte Mira Chaleco militar Perfecto ¿No? Aquí lo tenemos Pues cuidado Que salimos de aquí Equipados Uy que feo es Me cago en mi puta vida Vale Pues es lo que digo Puede salir de aquí Rico En cuanto a Dinero Pero sin objetos Demasiado útiles La verdad Mira La típica noria De Chernobyl Lo que os decía antes Lo reventa De hecho esto me suena Tío Esto me suena A Chernobyl Literal ¿Eh? Mira un runner Este corre Y este ya es más fácil Que te dé ¿Vale? O sea La dificultad obviamente Va aumentando Y no es todo tan bonito Como parecía al principio Nivelar Si por la traducción Vale Buscamos otro coche Porque el otro Está sin combustible Y encima No estaba corriendo nada No sé si porque Tenía poco combustible O por qué exactamente ¿Vale? Una máscara de gas Ah pero está rota Solo es para vender O unas zapas Unas zapas Que no son las chancletas Estas de mierda A mí Lo más importante De todos los juegos Quitarse las chancletas Hostia que me revientan Tú me estaba comiendo vallas Han venido dos Sin hacer ruido Otra cosa que criticaría Es que no hacen nada De ruido los zombies Vale No se les escuchan los pasos Y eso es vital En todos los juegos Hace poco probé otro Te lo tengo que subir también Que tenía el mismo fallo Espero que lo hayan arreglado Las vallitas estas Están chetadas Porque te dan Comida y bebida Supongo que con el tiempo Eso lo reducirán Porque es bastante Y también además Te suma vida Entonces Muy muy chetas Mira Estoy llegando aquí A un punto de interés Vale Se me acaba No se me desbloquea todavía ¿Qué dices? Matar esta rampaje Esos monstruos serían un dolor Para nosotros Y así puedes continuar No No lo he matado Pero puedo usar tus cosas ¿Verdad? Pues aquí tendríamos para hacer Ah mira Tengo para hacer Es tan fácil Metal Vamos a hacer un montón ¿No? De rifle Ah bueno No lo he podido hacer Dos No puedo meter las balas O sea que sí Es tan fácil como esto Eh munición de rifle Déjame hacer más ¿No? Ah vale Tenía que esperar ¿O qué? Ah un espacio libre Vale Vale Perdonad Vale Pues ya tenemos Veinticinco balitas Bueno treinta Perdón Casi un cargador entero Ah mira La cama Como objeto decorativo Y punto de reaparición Vital entonces O tienda Puedo venderte Eso es Ese es el puto amo tío Vamos a venderte cositas Que voy hasta arriba Macho Pasa con una comisaría Que objetos útiles no tenía Pero A vender Flipas Pues nos juntamos Con tres mil seiscientos créditos O sea Con una Lata de gasolina Aquí reponemos combustible Chicos Pues esto es súper importante Saberlo No sé cuánto te dará Para reponerlo Pero igualmente No tengo lata de combustible Vale Ay que me lo llevo Ay que chetada Adiós Me llevo tu putísimo banco Tío ¿Te parece? En verdad nada Me impediría Hacerme la casa Aquí supongo ¿No? Al menos poner Varios baúles Y tal Pero bueno Voy a buscar Otro sitio ¿Qué cojones? Ponía aquí Otro punto de interés He venido Y Es una grúa Con un nido Rarísimo De De aves O de mutantes Vete a saber Vete a saber Lo que son Como me detecten Me cago en todo O sea Si me detectan Directamente Estoy muerto Espero que sean Simplemente de corazón ¿Vale? Hostia Me acaban de dar Un logro Creo que lo veis Que pone Entra en la primera arena De boss De jefe O sea Que se viene Lo chido ¿No? Me gustaría Enseñarlo en vídeo Ahora entramos Pero a ver Si puedo poner La cama al lado Por si muero Que va a ocurrir ¿Vale? Porque no creo Que me dé Con lo que llevo De De balas A ver Científico Vale O sea Puede ser que El rampage Este que están Diciendo Este aquí Tenemos Una mina ¿Vale? Tenemos una mina Para ponerle Y tenemos Una granada La de humo No creo que la granada Pero si le damos Bien con eso Igual Bueno Vamos a ver Que podemos hacer ¿No? Todo dependerá De como se mueva El bicho Esperemos que no se mueva Demasiado rico ¿No? Vale Habilidades Ahí aumentamos Hemos aumentado Un poco antes El daño Ahora un poco De energía Vale Pues si He establecido El punto de spawn Aquí al lado Eso está bien Supongo Vamos a poner Esto aquí Y este bidón Barril de explosión Igual si lo ponemos En el suelo Y luego lo disparamos Beta Y le hace más daño Al bicho No sé Vamos a probar Mi IQ Como está Esto es una tienda No jodas No tengo nada Ahora para vender Ya lo he vendido Todo Si Nada Vamos chicos Vamos a comer Un poquito Yo creo Estoy nervioso Tócatelo Ahí está ¡Adiós! ¡Loco! Buah Tiene bastante vida Me cago en tu puta madre Ahí está la mina A ver si no me la como yo A ver si funciona También te digo ¿Hemos dejado pillado? No Buah Tiene mucho rango De De daño Adiós Me lo comí en derecho Nada Esto se lutea al final Evidentemente Nada Pues hay que venir Con más balas ¿Vale? Hay que venir Con más balitas Se ha comido la mina No lo sé Pero ha explotado Y la La granada No me deja ponérmela Tío Vale pues Eh Nos vamos ¿No? Es un poquillo Hostia puta ¿Dónde vas? Te sales de la arena Sí que el boss Es un poco Me ha parecido un poco cutre Pero Es muy jodido ¿Vale? En cuanto a eso No es cutre Desde luego Ah vale Así se tira Me acabo de tirar la piña a mí No sé si le he dado La verdad Pues hay que bajar Pues eso Con más vida Sobre todo Más balas Yo creo Está bien saber Que te puedes ir Lo que pasa Que supongo Que Regenerará vida En No sé cuánto tiempo La verdad Pues nada O sea Lo del boss Bastante Bastante difícil La verdad Me ha ido Porque me iba a matar 100% seguro ¿Vale? Bueno Voy a probar A pegarle ¡Adiós! Pero tío Si es que es un hijoputa Nada, nada Te quitan mucha vida Si lo intentas a mano Voy a morir De hecho Me mató Vale Aquí te podrían reanimar Si estás jugando En En cop Pero no es el caso Y aquí nacemos Lo que pasa Que sin nada Y habría que Recuperar las cosas ¿Podré conseguirlo? Vamos a ver Vale He hecho una cosita Para probar ¿Vale? A ver cómo va Es básicamente Salir del juego Vale No estaba consiguiendo Los objetos Porque el boss Es demasiado ¿Vale? Así que he hecho una cosa Que ha sido salir Para ver Para enseñar El sistema De objetos A ver si Se quedan guardados Si su vida Se queda guardada Al salir del juego Vale No Su vida No se queda guardada Y los objetos Tampoco O sea Los hemos perdido Así que ahí estaría Así que básicamente Para que lo sepáis vosotros Por si empezáis a jugar Que no hagáis esto De salir Porque es cuando Se estropea Me lo estaba imaginando El El tema De perder Tus objetos Y Que se restaure su vida Si no sería una chetada Evidentemente Te quedaría eso Hasta el infinito Así que Esto es Lo que es El juego Evidentemente Tiene mucho más Tiene mucho más Que no he podido enseñar Porque ya no me da más tiempo Como una segunda parte Con Con mucha mayor dificultad Mucha más Y luego esto Que todavía no está Es Más grande que esto Y otra isla más ¿Vale? Se pueden hacer casas Se puede jugar en cooperativo Todo lo que habéis visto Los bosses Hay misiones Al matar a este Habría tenido que ir Con el Gary ese Pero bueno Hemos venido poco preparados No sabíamos como era Esto entre dos También te digo Se tiene que hacer Mucho más fácil Así que Ya sabéis Si os interesa Está en Steam Last Whisper Y Sin nada más que añadir Me despido Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!